Roberto rechace Cristiano Ronaldo, Roberto de nuevo, Rinaldo de Raúl, goy. Raúl. ¡Gol! Del Real Madrid, Raúl, Raúl, Raúl. ¡Gol! Del capitán, aquí debutó hace 16 años, y aquí aparece para marcar, después de dos parados de Roberto, en el último rechace, gol de Raúl, muy de Raúl además, va a entrar ahora Benzema, marca el Madrid 5, del segundo tiempo campo de la Romareda, Zaragoza 0, Real Madrid 1. ¡Ojo que se marcha Raúl lesionado! ¡Vaya partido! ¡Cuántas cosas pasan! ¡Qué increíble! Aplauden Raúl a la grada de la Romareda, a los que le aplauden también. ¡Qué barbaridad!